A embolsar la basura progreso, con el lema queremos un progreso limpio, el ayuntamiento repartió ayer domingo desde las 10 de la mañana 2000 bolsos de basura a visitantes y residentes del puerto. Roger Antonio González Herrera, ex coordinador de la campaña del PAN por la Alcaldía, Alfredo Salazar Rojo, edil secretario del Ayuntamiento, Elda Margarita Evia Lee, síndica, y Franklin Franco Sánchez, regidor, repartieron las bolsas a conductores. Pidieron a los visitantes que depositen su basura en las bolsas, evitando tirarla en las calles y playas del puerto. Los funcionarios se instalaron en sitios estratégicos para distribuir las bolsas, estaban en las entradas de esta ciudad procedentes de Mérida, Chelemichic Zulub. Salazar Rojo dijo que la comuna tiene como objetivo concienciar a niños, y adultos sobre la importancia de tener un ambiente sin basura. La tarea de todos hoy, por ayer, desde la mañana estamos brindándoles a 2000 personas un mensaje de concientización ambiental, y una bolsa para que ahí tiren su basura, como debe ser. Es tarea de todos tener un progreso limpio. Ver la gran respuesta que ha tenido la gente nos da muchos más ánimos para seguir trabajando, agregó. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro hogar, el puerto, tenga la imagen que se merece. Próximamente estaremos yendo a escuelas primarias para fomentar la concientización ambiental entre los más pequeños. Todos estamos comprometidos con una misma causa. 40 toneladas dijo que recolectaron más de 400 toneladas de basura solo en las actividades de concienciación ambiental. La policía municipal asignó elementos en los tres sitios de reparto de bolsas. La medida de ayer se suma al letrero que advierte a los visitantes que se multa y que tira basura en el puerto. El anuncio se colocó el domingo 23 de septiembre en la entrada de la ciudad, en la vía Mérida, EJVN.